Hasta ahora lo que habíamos visto tenía que ver con átomos individuales, pero los átomos se unen a otros átomos formando enlaces, porque si los átomos no se juntaran sólo tendríamos una colección de átomos y este video ni siquiera existiría. Entonces, al juntar un montón de átomos podemos formar moléculas y las moléculas pueden formar otras estructuras. Si hablamos de química orgánica, un montón de moléculas de carbono e hidrógeno pueden formar proteínas y las proteínas se juntan para formar estructuras orgánicas, y al juntar esas estructuras se formarán otras hasta que se pueda grabar un video. Pero aquí es donde todo empieza, enlaces entre átomos. El objetivo de este video es pensar en las diferentes formas en que los átomos se juntan entre sí. Veamos primero la forma más poderosa, o al menos para mí lo es. Si tomamos un átomo que quiere donar su electrón, y luego tomamos uno que quiere tomar un electrón, ya hemos hablado sobre esto. Un átomo quiere donar su electrón para tener una configuración electrónica más estable, todos quieren verse como un gas noble, y los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa electrónica. Entonces, ¿quién está dispuesto a donar? Bueno, si analizamos la tabla periódica, aquellos elementos que están desesperados por donar son los metales alcalinos, estos elementos. Ahora, ¿quién quiere ganar un electrón? Claro, los halógenos. A estos elementos les encanta tomar electrones, son muy electronegativos. ¿Y qué pasa si los juntamos? Bueno, digamos que tenemos sodio y cloro, queremos darle sabor a nuestra comida, entonces tenemos un poco de sodio y un poco de cloro. El sodio tiene un electrón de valencia en su última capa electrónica y realmente quiere deshacerse de ese electrón, mientras que el cloro tiene 7 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si este pequeño electrón del sodio se mueve hacia el cloro, bueno, obviamente esto no ocurre con un solo átomo. Recordemos que existen billones y trillones de átomos que interactúan entre sí, pero para poder entenderlo, digamos que tenemos estos dos átomos y que este electrón se va con el cloro. ¿Qué ocurre con el sodio? Bueno, el sodio se queda sin electrones en su última capa de valencia, perdió un electrón y ahora su configuración electrónica se parece a la del neón, entonces al tener un electrón menos ahora tiene una carga positiva. El sodio era neutro y ahora es positivo. ¿Y qué ocurre con el cloro? Bueno, el cloro ya tenía 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este electrón se fue con el cloro, ahora es feliz, se parece a largón. ¿Y qué carga tiene ahora? Bueno, como ganó un electrón, es decir, ahora tiene 18 electrones en lugar de 17, entonces tiene una carga negativa por el electrón que ganó del sodio. Ahora estos dos átomos son muy felices desde el punto de vista de la configuración electrónica. Ambas capas electrónicas son estables, pero estos átomos se atraen entre sí. Si recordamos las fuerzas de coulomb, lo positivo se siente atraído por lo negativo y lo negativo es atraído por lo positivo. Esa atracción, esa fuerza electrostática puede ser tan fuerte que mantiene a los átomos juntos. A esto se le conoce como enlace iónico y hemos formado NaCl. Observen que no comparten electrones, este átomo quiere quedarse los electrones y este átomo no quiere su electrón, lo donó. Pero luego dijeron, oye, por cierto, ahora que te di mi electrón y eres negativo, yo tengo carga positiva, quiero estar junto a ti. Y fue así como formaron la sal de mesa que utilizamos para nuestra comida. Esta es la situación en que un átomo se quiere deshacer de un electrón y otro átomo se lo quiere quedar. Este es un enlace iónico, y no sé si ya lo mencioné, pero ¿por qué se llama enlace iónico? Bueno, porque formamos iones. Cuando donamos un electrón del sodio al cloro, formamos un ión, específicamente el sodio se convirtió en un cation, porque termina con una carga positiva, y el cloro se convierte en un anión, porque termina con una carga negativa. Se juntan y por eso es un enlace iónico. ¿Y qué pasa con una situación en donde los dos átomos no son tan extremos para donar o tomar electrones? Bueno, veamos un par de ejemplos. El mejor ejemplo es el oxígeno. Aquí tenemos un oxígeno. Veamos la tabla periódica para asegurarnos de que tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Tiene 6 electrones en su última capa electrónica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y digamos que tenemos otro oxígeno, también con sus 6 electrones de valencia. Ahora, estos átomos de oxígeno quieren tener 8 electrones, quieren ser como un gas noble, pero claramente no tienen 8 electrones, solo tienen otro átomo de oxígeno. Entonces, un oxígeno va con el otro y le dice, oye, ¿por qué no compartimos algunos electrones? Así los dos podemos fingir que tenemos 8 electrones. Y este átomo le dice, oh, sí, me parece bien. Entonces, déjenme ponerlo de este lado. Observen que este átomo es diferente a este y comparten sus electrones. Podríamos dibujarlo con líneas. Este átomo tenía 6 electrones, pero ahora puede fingir que tiene este par de electrones, es decir, que tiene 8 electrones en su última capa de valencia. Y este átomo puede hacer lo mismo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero puede fingir que también tiene estos electrones, es feliz. Al decir que estos electrones se comparten entre ambos átomos, estamos hablando de un enlace covalente. Este es un enlace covalente. Es muy común encontrar este tipo de enlaces cuando tenemos dos átomos que no son tan extremistas en cuanto a donar o tomar electrones. Ahora, cuando hablamos de la energía de ionización, podemos hablar de una molécula de agua. Así que tenemos un oxígeno con sus electrones y por acá tenemos un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. Y el oxígeno les dice, ¿qué tal si nos juntamos y compartimos nuestros electrones? Y el hidrógeno dice, bueno, vamos a compartir. Entonces, déjenme redibujar el oxígeno. Así es más fácil ver qué están compartiendo. Uno de los hidrógenos comparte su electrón de este lado y el otro hidrógeno de este. Este átomo puede fingir que llenó su primera capa de valencia, en donde sólo caben dos electrones. Recuerden que aquí no funciona la regla del octeto. Este átomo también puede fingir y ahora el oxígeno puede fingir que tiene 8 electrones en su capa de valencia. Ahora todos están felices. Otra forma de dibujarlo sería poniendo una línea que simboliza nuestros dos electrones. En esta situación el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, quiere quedarse con los electrones, así que los electrones estarán más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno y por lo tanto el hidrógeno tendrá algo que se llama carga parcial positiva, mientras que el oxígeno tendrá una carga parcial negativa. A este enlace se le llama enlace covalente polar. Es covalente porque compartimos los electrones y es polar porque los electrones son atraídos a quedarse más tiempo cerca de uno de los átomos. Así que esta molécula, como una colección de átomos, tiene polaridad. Un lado de la molécula es más negativo y el otro es más positivo debido a que los electrones están más de un lado que de otro. Muy bien, finalmente hablemos del enlace metálico. Con los metales tenemos que dibujar las cosas diferentes, digamos que tenemos un montón de átomos de hierro neutro por aquí y sabemos que algo que sea metálico o tenga características metálicas tiene un montón de electrones a su alrededor, que además es feliz de compartir. Entonces, si ponemos un montón de estos átomos juntos, lo que ocurre es que compartirán sus electrones. Todos se vuelven positivos, son átomos metálicos y sus electrones se convierten en un mar de electrones que se comparten entre todos, e menos, e menos, e menos, e menos. Entonces, como todos sus electrones se encuentran en el océano de electrones, al tener una carga positiva se sienten atraídos por el mar de electrones que han creado. Son atraídos al electrón que donaron, y esto es lo que permite que los metales sean conductores y maleables, debido a que estos electrones se mueven fácilmente. Imaginemos que esto es como un gran pegamento de electrones y nos podemos mover hacia donde sea y nada se romperá. Mientras que en las sales, como tienen enlaces fuertes pero rígidos, si tratáramos de doblar un grano de sal, simplemente se rompería, no es maleable. Estos son los tres tipos de enlaces. Esto es muy útil, ya que todo en química involucra la combinación de estos enlaces. Después hablaremos sobre esto en términos de temperatura y las propiedades de algunas moléculas. Hasta el siguiente video.